Llegó la hora de pensar en verde Define el compromiso que adquirimos con la vida, cualquiera que sea su manifestación A partir de la defensa, protección y restauración del medio ambiente El verde es la sabiduría ecológica, la justicia social, la no violencia, la democracia participativa Promoviendo un desarrollo sostenible que acoge los principios contenidos en la Carta de los Verdes Globales Así pensamos en verde, ¿y tú qué piensas?